Bueno, sentate, ponete cómodo. Es un placer tener a alguien como vos en nuestro primer programa acá en Urbana que queremos arrancarlo con todo y bueno, pudimos traerte por destino, ¿no? Que cambiamos tantas veces y acá estamos por fin. Gracias por la invitación. Te agradecido, soy yo. No, qué lindo. ¿Cómo estás hoy? Bien. Bien, como siempre. ¿Cansado? ¿Cómo fue el día? Cansado como siempre. Cansado como siempre. Mucho laburo estos días. Sí, particularmente porque hay muchos usos horarios y cuando uno quiere seguir a un conflicto se le cambian todos los horarios y a veces ocurren cosas en Ucrania o en Sudán y uno tiene puestas las alarmas y si suenan a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana hay que ponerte las tiras. ¿Y por qué tenés que transmitirlo en ese momento a las 3 de la mañana? Porque hay un contrato implícito con la gente que me sigue y que me apoya que dice que tengo que estar preparado para informarlos. Bueno, yo cuando veo que sucede algo así, yo sigo mucho la guerra de Ucrania de ahí que lo conocí a Nacho por Twitter, me fijo, voy a tu cuenta. Digo, a ver qué dice Nacho al respecto. A veces me entero cosas en tu cuenta antes que en cualquier medio. No solo los medios tradicionales sino estos medios de Twitter que están todo el día pero a tu cuenta llega todo primero. Llega la, no sé, ¿cómo haces? Qué bien, lo sé. Es que a veces no soy el... A ver, yo no corro para ser el primero. Sí. Si alguien está queriendo imitar lo que hago, le digo... Hay una fábula, una enérdota, no sé cómo llamarlo, un cuentito. Sí. Que dice que había dos toros en una colina y abajo hay un montón de vacas. Bien. El toro joven dice, vamos corriendo y nos montamos una vaca. Y el toro viejo le dice, ¿por qué no vamos caminando y nos montamos a todas? Entonces, en periodismo a veces no vale ser el primero. A veces hay que esperar. Hay que esperar. Por ejemplo, ayer había un dron dando vueltas arriba de Kiev y estaban todos apurados diciendo que había, ojo, que hay un ataque con drones rusos en Kiev como represalia al ataque en el Kremlin. Y el instinto me dijo, espera, espera, espera. Y al final era un dron ucraniano fuera de control y no fui el primero, pero tampoco fui el último. Bien. Y hoy me pasó con un... salió una noticia, la tuve que borrar enseguida porque me apuré, porque me equivoco, por supuesto. Claro. Que un misil hipersónico había sido interceptado por las defensas ucranianas. Sí, lo vi. Me apuré a publicarlo, pero lo borré enseguida porque alguien me dijo, ojo, y en realidad la Fuerza Aérea Ucraniana se aclaró que no había sido un misil hipersónico. Sí. No se sabe si fue un misil caliber, que es parecido, digamos. Ok. Se supone que no pueden ser interceptados tan fácilmente, pero ante la duda preferí borrar. ¿Por qué? Porque vos tenés ese compromiso, vos decís, no solamente por el horario. Sí. Es también, hay que chequear, hay que verificar, porque la guerra ocurre en varios planos. Y uno de los planos es el plano de la propaganda. Entonces, el contrato con la gente es, yo te informo, te analizo y te doy todo el material. Ok. Pero tratar de ser lo más verídico que se pueda. No correr, digo, porque por eso dije el cuentito del toro viejo. Claro, no correr por ser el primero, sino más bien por dar la información precisa. Sí. Exacto. Bueno, estamos hablando acá con Nacho Montes de Oca. Estamos en Urbana, nos están escuchando un montón de chicos jóvenes. Para ir acá nosotros en Identidades vamos de a poco, tenemos tiempo, así que relajar y aprender es lo que queremos. ¿Cómo nace primero tu pasión por esto que estás haciendo del periodismo, también de la historia? ¿Cuál es ese primer momento? ¿Fue la universidad? ¿Fue un libro? ¿Fue qué? Cuando tenía 12 años en la guerra de Malvinas, me acuerdo del momento exacto, aula de séptimo grado, profesor de ciencias sociales, que despliega un mapa del mundo, un mapamundi, y empieza a contar, no, porque este bloque nos va a apoyar a nosotros, y el otro va a apoyar al otro, y van a venir los rusos, y van a venir... Y a mí me entusiasmaba el tema, porque claro, se estaba viviendo la guerra en directo, la última guerra que tuvo Argentina la estaba viviendo en directo, y en ese momento nos decían que íbamos a ganar, y dije, nos están mintiendo. ¿Es real esos periódicos de estamos ganando? Absolutamente. ¿Sucedió? El clima era, esta pequeña nación estaba puleando a la potencia de la OTAN, y todos los que están detrás de ellos, como Estados Unidos, Francia, y ahí me di cuenta que lo que me gustaba era buscar más allá de lo que te informaban, entonces ahí decidí ser periodista, por un tiempo, y por suerte, como mi padre es publicitario, estudié publicidad, lo cual me sirvió para empezar a distinguir cómo el marketing y hacer lindo un algo, y después volví al periodismo, y bueno, desde los 19, 20 años me dedico a esto, y lo que descubrí, un poco para la gente que está empezando, es que también nos toca vivir a todos nosotros el fin de los medios tradicionales. Sí, es el fin. El fin de los medios tradicionales en el sentido de que son la hegemonía comunicativa. Bueno, yo vi un video tuyo... ¿Lo siguen siendo? Esa es la cuestión. No, ya no. No, ya no. Hoy, yo vi un video tuyo que hablabas de los medios tradicionales y las redes sociales, como aparece, y hoy en día, ¿qué es ese factor por el cual fueron reemplazados? ¿Qué es eso que tiene más allá de la tecnología, no? ¿Qué es ese que el público puede empezar a opinar, puede empezar a tener su...? Es la respuesta. Es la respuesta. Lo mismo que sucede acá. Ustedes me pueden preguntar a mí, y yo les contesto, es horizontal. Hasta que, mientras los medios tradicionales fueron hegemónicos, o preponderantes más que hegemónicos, el periodista estaba en un lugar, estaba como en una especie de limbo inalcanzable. Entonces, vos le podías decir a la televisión, vos sos un tarado, le decías al periodista. Pero el periodista no te... No te daba bola, no te escuchaba. No te enteraba. Cuando vienen las redes, a nosotros hay personas que yo no conozco y que en mi vida voy a ver, que me dicen, estás equivocado, y probablemente tengan razón. Esa horizontalidad y además la instantaneidad. Hoy nosotros, a ver, también fui productor de televisión y de documentales. Vos para grabar tenías que llevar una cámara, con una mochila, hacer una preproducción. Hoy tenemos un estudio de televisión en el bolsillo. Tenemos celulares. Entonces podemos no solamente grabar, podemos hacer entrevistas, tomar registros. Transmitir en vivo. Exacto. Entonces todos somos potencialmente autores de una crónica, no periodistas. Pero somos autores de una crónica. Podés hacer registros. Ok. Esa instantaneidad que te permiten las redes es lo que también está moviendo a los medios tradicionales. Porque, a ver, me acuerdo, vos en TN había empezado a trabajar en TN, me acuerdo, empezamos las prácticas. Sí. Las primeras notas de prácticas. Y me acuerdo que había que hacer una nota, había que agarrar a Kicillof en la puerta del Ministerio de Economía. Ah. Y para conseguir una cámara, más la movilidad, más los medios de registro, o sea, las tarjetas, estuvimos cuatro horas. Cuatro horas. Oh, claro. Hoy te tomás un taxi, vas con el celular y ya lo tenés. Ahora vas a Kicillof. Y lo subiste, es más, lo subiste en cinco minutos. Entonces, esa nota, una vez que volvías, tenía que entrar a la edición, tenía que pasar por producción, por postproducción, para agarrar los zócalos, el zapón en la esquina. Era una cosa absolutamente engorrosa. Hoy los medios enfrentan un desafío que es la horizontalidad y la instantaneidad. Bien. Y, por último, la soberbia. Eso es importante. Antes el periodista, como dije antes, no, no, esto de mano a mano, o sea, ustedes son igual que yo, no, no. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Somos iguales, o sea, yo los considero iguales. Pero es que si no los considero iguales, no tengo lugar en las redes. Porque cualquiera que se infla de ego en las redes dura cinco minutos. Y las redes tienen esa característica. Y por último, para terminar de responder la pregunta, esto hace que la gente pase el doble de horas en las redes, casi ocho horas. Sí, ese es el promedio de horas. O sea, lo mismo que dormimos, estamos con el celular. Estamos pendientes del celular. Y podemos pasar hasta cuatro horas y media y cinco en aplicaciones, usando aplicaciones. Porque claro, no es solo usar la aplicación, por ejemplo, te lleva una notificación y tunga, mira. Sí, sí, WhatsApp es una red social. Es una red de información. Y frente a la televisión, el promedio bajó a tres horas. Bien, casi alto. En ciertos sectores. Claro, quizás en nuestra edad ya es casi... Es casi nulo porque... Yo no tengo tele en mi casa, tengo un compu. Es que ¿sabés qué? Lo que pasa también los medios tradicionales se digitalizaron. Justamente para adaptarse a esta nueva versatilidad. Claro. Agarran y, por ejemplo, vamos a Clarín, vamos a La Nación, vamos a todos los diarios que alguna vez fueron diarios. Ahora tienen su medio digital, tienen su diario en Instagram, tienen su link tree y vas. Y tienen todas sus notas ahí digitalmente. Para tratar de adaptarse a esta inmediatez. Pero hay una cosa ahí de ese feedback. Yo, con esto que quería retomar un poco el punto de lo que dijiste vos del periodismo. Una vez yo a mí me puse a pensar que, por ejemplo, antes la gente se sentaba toda junta a eso de la hora del noticiero para escuchar al periodista con una voz de autoridad. Mismo a la mañana, a la mañana de nuestras infancias. Debería de la comunicación uno. Estamos empezando a relaciones públicas. Sí, somos relacionistas públicos los tres ya. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que quizás me dicen, bueno, no es tan así. Pero yo lo que siento es que hoy en día ya, cuando llega ese programa, yo ya sé todo. Porque la información me llegó, me llegó el Twitter, me mandaron un mensaje, esto y lo otro. Entonces, como que el periodista se convirtió en un opinólogo. Sí, es como un reprocesador de lo que ya está procesado. La noche de la muerte del fiscal Nisman. Sí. Esa noche murieron los medios tradicionales. Esa misma noche, porque estoy tirando hitos. Eran las 10 de la noche, no, perdón, las 9 y 15 del día de la muerte. Sí. Y se empezó, ya apareció el posteo de Pácter, de Damián Pácter. Sí. Diciendo que el fiscal había aparecido encima de un charco de sangre. Sí. En las siguientes horas, todos habíamos recibido información de lo que había pasado, de quiénes entraban, de quiénes salían, teníamos fotos, teníamos videos, todo por las redes. Y recién, y yo me acuerdo que tomé el registro, 037 apareció por primera vez nombrado en la televisión. Ok. En TN. 037. O sea que entre las 21 horas, ese día, la televisión empezó a perder. Y desde entonces no deja de perder, porque explota un edificio en Kamchatka. Sí. Y lo tenés en el momento. Lo tenés en las redes y no tenés que esperar a una confirmación de una voz de autoridad en la televisión. Y yo tengo fuentes en Ucrania. Sí. Imagínense lo que, cuando uno se despega, intenta adecuarse a las épocas. Sí. Obviamente yo no hablo ucraniano. No. El ruteno me tiene, no sé, estoy muy lejos del ruteno. Pero tengo fuentes que tampoco hablan castellano. ¿Cómo hacen? Traducción automática. Wow. Entonces vos podés comunicarte con alguien para preguntarle, ¿es cierto que hay un dron dando vueltas sobre Kiev? Sí, es cierto. ¿Cuál es el estado de ánimo? Vos en este momento tenés gente en Ucrania que habla ucraniano, que responde directamente a vos. Exactamente. Y que me pueden mandar, ustedes saben que las letras del alfabeto son en cirílico, no son iguales que las nuestras. Hay otra aplicación que te permite leer automáticamente en cirílico. Entonces yo puedo leer, no solamente me traduce los tipos, sino que también me traduce el lenguaje al mismo tiempo. ¿Dónde podemos seguirte, Nacho, para ver todo lo que publicás todo el tiempo? En Twitter es arroba Nacho M-D-E-O. M-D-E-O. Perfecto. Así que ahí estás todo el día compartiendo todo lo que sucede, no solo en Ucrania, también en China, en Taiwán, en Sudán, mismo en Argentina, nuestra propia política interna. Todo el día ahí comentando, haciendo hilos. Sí, y la otra cosa es que uno está siempre conectado con otros. Con otros. Eso que hablábamos de los medios. Sí. Imagínense si mandar un mail, mandar un móvil al Ministerio de Economía, le mandaba tres horas, imagínense lo que era armar un viaje. Sí. Me acuerdo haber producido un viaje para viajar a Malvinas. Estuvimos 20 días con un equipo de cuatro personas para armar un viaje a Malvinas. Claro, acá no más. Hoy me puedo conectar con un disidente ruso, esto es un detalle, pero es divertido. Contálo. Un detalle divertido. Por favor. Que también, esto lo aprendí en el conflicto de... bueno, no importa. Sí. ¿Cuál? ¿Qué conflicto de conflicto? Desde Yugoslavia que vengo con esto. Ah, bueno, viene hace mucho tiempo. Sí. Como sabemos que la red Telegram y WhatsApp es imposible, y Facebook también, porque están prohibidos en gran parte y están muy controlados por el FSB, nos comunicamos a través de los chats de juegos. Ah. ¿En Discord se hablan? Me encanta. No, vos pues... No, no es chat de juegos. No voy a decir qué juegos es, pero vamos a suponer que... y no es el juego, por suerte, ¿no? Ok. Supongamos que hay un juego para hacer combate aéreo en línea. Sí. Ok. Entonces vos te pones de acuerdo y sabés que te descargas ese juego. Sí. Iniciás una misión, armás un equipo, ¿sí? Un equipo en donde está la persona con la que vos querés hablar, iniciás la misión y ahí te recambias la información. Guau, esto no se me hubiese ocurrido jamás. ¡Qué buenísimo! Yo pensé que era todo Telegram, pero no. No. Por la Play, digamos, se van hablando con gente del otro lado del mundo, países aislados. No, por la Play no sé, porque creo que te lo interfieren. Es un juego en línea. Es un juego en línea. Es una locura. La Play te graba las conversaciones ahora. Claro. Con dos VPNs. Sí. O sea, VPN en origen, VPN en destino. Sí. Y con un traductor automático. O sea, vos podés tener confirmación de algo, una duda que tenés de algo que sucede en Rusia y le preguntás ahí. Más o menos, si lo arreglás, es muy sencillo de hacer. Por eso digo, es tal el salto para el periodismo que si uno se queda en la queja de, uy, antes era mejor. Sí. Y te dice, no, no es así. Yo escribí a máquina, llegué a escribir a máquina. Tengo casi 53 años. Sí. Llegué a escribir a máquina. Bueno, hubo que adaptarse a las computadoras. Ahora hay que adaptarse a un mundo que es celular. Es celular. Y viste con tu libreta. Y vengo, sí, sí, porque cuando uno tiene dedo de chorizo es muy difícil tomar nota en el celular. Pero es cuestión de adaptarse. A ustedes les va a tocar adaptarse a otros desafíos. Esperemos que no vaya. Ya es suficiente. Bueno, sí, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, lo que venimos contando. Como nos gusta ese tema. A veces nosotros lo que pasa es que vivimos en un tema tan veloz, ¿no? Que es como que no tenemos tiempo a procesar lo que está pasando. Sí. Sí, la inteligencia artificial es como el meteorito que va a terminar con la Tierra. Sí. Es sencillamente... Sí, y les cuento que en su momento se decía que las computadoras iban a acabar con el buen periodismo porque, claro, uno tenía que macerar las notas y pensarlas. Sí. Y que cualquiera podría escribir o que iba a terminar con la ortografía el autocorrector. Sí. Y nada de eso pasó. O sea, la inteligencia artificial vendría a ser como la producción en masa de remeras. Si vos querés un buen saco vas a un sastre. Bien. Y el periodismo, la metáfora, el chiste, el giro, el darle una tercera vuelta a una idea, el análisis... Claro. Eso, la inteligencia artificial no lo podría hacer porque ya pertenece al mundo de la sensibilidad humana. La sensibilidad humana. Eso no se puede sustituir con un algoritmo. No, no, salvo, a ver, es tan sencillo como vos no podés inventar una máquina para dar una caricia de madre. Wow, una emoción. Claro. Sí, es cierto. Por ahora no hay ningún bot que reemplace a una pareja, aunque se habla de que si la sexualidad, el futuro... No hay ninguna máquina que produzca orgasmos. Entonces, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Hay una anécdota en 1839. Sí. Dígame si hablo mucho, yo sé que son pocas... Para eso viniste, Nacho. Vas a decir todo lo que quieras y piensas. Y tenés tiempo, así que tranquilo. 1839, un miembro de la Academia de Ciencias de Gran Bretaña presentó un informe diciendo que los trenes no podían ir... No, 1824. No podían ir más allá de los 39 kilómetros por hora, porque según la fórmula que presentó en un pizarrón, más allá de esa temperatura, el aire interior iba a ser succionado y entonces las personas que viajaban adentro se iban a morir asfixiadas. Más de 40 kilómetros por hora. Entonces, es un poco lo que es la metáfora del miedo que produce el avance. El avance es un avance y nada más. Es la historia humana. Y hoy los trenes se están alcanzando los 600 kilómetros por hora. Y siguen respirando las personas adentro. Y la gente no se muere. Y los aviones que viajan, inclusive hasta 7000 kilómetros por hora, y no se mueren. Bueno, y un poco el trabajo en estas situaciones que se habla que se quedan sin puesto de trabajo. Cuando se inventaron las lamparitas, la gente que fabricaba velas en masa se quedó sin trabajo. Y bueno, la máquina también, cuando se inventaron la máquina a vapor, las costureros se quedaban sin masa. ¿Cuántos gerentes de ventas hay sentados en los shoppings vendiendo celulares? Millones. No existía antes de que existieran los celulares. ¿Cuántos trabajan en marketing, en importación? Bueno, sí, es cierto. El señor que vende velas por la calle del era colonial se quedó sin trabajo. Pero el ferretero vende lamparitas. No hay que tenerle miedo. Hay que adaptarse. Es la historia de la evolución. Si no lo evolucionás, te extinguis. Ahora, si evolucionás, no. Bueno, estamos evolucionando entonces con identidades, porque estamos acá en Urbana, en un primer programa. Estamos hablando con Nacho Montes. Evolucionamos. De OCA. Superamos el miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre. ¿Querés que vaya a buscar algo para tomar? ¿Estás bien? No, no, estamos bien. Bueno, quería consultarte desde una mirada así de tu conocimiento. Ver y también debatir entre nosotros. Sí. Si yo tengo que agarrar un mapa del mundo ahora, como en un momento fue la Guerra Fría, como estaba dividido, ¿cómo está dividido ahora con la aparición de todo lo que está pasando en el Medio Oriente? Es decir, China, Rusia, Estados Unidos. ¿Cómo? Porque a veces uno, nosotros siendo jóvenes, no nos ponemos a pensar qué está pasando, o si nos afecta lo que pasa, no sé, en Ucrania. ¿Nos afecta lo que pasa en Ucrania? El mundo está rompiéndose desde la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, empezó a crujir porque trajo una crisis económica muy grande. En todos los países retrocedió el Producto Bruto, excepto en China, que es la factoría del mundo. Eso fue algo espontáneo, lo de la pandemia no hay ninguna... No, yo nunca encontré nada raro. ¿Y eso que vos investigás? Lo investigué, sí, en Wuhan. Es probable que se les haya escapado y que los chinos no hayan... Se les haya escapado algún virus, pero no veo una conspiración marcociana para terminar con el 40% de la población, porque también sería una estupidez. Si la reducen, traería más problemas que soluciones. El mundo se empieza a complicar en ese momento. Y las tensiones se empiezan a explotar por varios lados. O sea, uno está viendo Ucrania. Lo que no ve es una crisis social, económica y de hambruna en todo lo que es el Sahel, o sea, la parte de abajo del Sahara. Sí, abajo en África. Todos esos países están en conflicto. Etiopía, tenemos Chas, República Centroafricana, llega hasta Liberia, Costa de Marfil. En América Latina empiezan a surgir muchas tensiones. Producto de este problema económico, no... Por ejemplo, las protestas de Chile, de Colombia, de Perú, o... Las de Chile son un poco anteriores, pero sí hay una puesta en duda de si es el modelo de libre mercado o el populismo. Y nosotros no vemos un conflicto entre países, pero lo que sí hay es un conflicto dentro de los países. Entonces, repasemos, Ecuador, problemas sociales muy graves que tienen al presidente Lazo en jaque. Colombia, y de nuevo surgió el problema de las guerrillas, de nuevo surgió el problema de qué hacer con las guerrillas. Venezuela, ni hablar. Venezuela es un matadero de gente. No se soluciona hace varios años ya. Las protestas en Cuba, con cientos de detenidos, chicos detenidos. O sea, ustedes son grandes en relación a los chicos que detienen. O sea, parece lo que hablamos de la dictadura acá. Chicos de 13, 14 años que protestan directo a la cárcel, a centros de reeducación. En Argentina, en Argentina tenemos un problema de inestabilidad enorme. Estamos en una crisis terminal económica. Brasil, no olvidemos que hasta una multitud terminó tomando los centros del poder. Y podemos seguir Chile, conflicto mapuche, conflicto social. Todo el mundo se está sumergiendo en una inestabilidad muy fuerte que lo que hace el conflicto de Ucrania es potenciarlo. ¿Por qué? Porque el conflicto de Ucrania provocó tres fenómenos. En primer lugar, una inflación global producto del encarecimiento de las materias primas. Tanto sea de energía como de alimentación y minerales. ¿Por qué? Porque la salida de Rusia, un gran proveedor, y de Ucrania, un gran proveedor alimenticio, genera inflación. Reducción de oferta, digamos. Reduce la oferta con una demanda que si bien había caído producto de esta crisis económica, se recupera y hace que se acelere este proceso de inestabilidad en la periferia en donde Occidente, que había olvidado su presencia en África y en América Latina, viene a intervenir en conflictos en la periferia, en competencia con China y con Rusia, que se habían metido antes para tratar de controlar esas materias primas. Y el otro fenómeno es el aumento de dos variables. Uno es el gasto de defensa. Ok. Vos tenés, por ejemplo, hay países que pasaron del 1% del PBI, sobre todo los de Europa, al 2%. Estados Unidos, hoy su presupuesto público, casi el 70% es gasto de defensa. Wow, es un 70% del Estado. 868 mil millones de dólares. Wow. Tres PBI nuestros. Tres PBI. Ahora, y ahí viene el otro problema. La crisis más el problema en la oferta, más la caída de las monedas, trae otro problema, que es, porque las monedas se debilitan en la medida que las economías se debilitan. Bien. Crisis de la deuda. Yo no sé si ustedes saben que desde Estados Unidos hasta nosotros, todos los países, incluyendo China, tienen problemas de deuda. Sí. ¿Estados Unidos puede quebrar la FED? No, no creo que llegue al punto de quebrar. Por ahí se exagera mucho. Pero sí, va a tener problemas. Cuando el FED se sube 25 puntos en la tasa, y por ahí para un país como el nuestro son 600 millones de dólares más a pagar. Ah, a través. ¿Por qué? Porque esa tasa afecta la tasa con los organismos multilaterales, la tasa con bonos. Entonces tenemos un montón de crisis. Alimentaria, de deuda, económica, de crecimiento y de seguridad y estabilidad. Ok. Cuando vos ves... Y eso mundial. Y eso a escala global. Está dando miedo esto, Nacho. ¿Qué pasa? Es que, no, son épocas fascinantes. Sí, para estudiarlo, sí. Pero, ¿cómo funciona esto? Es que, a ver, vuelvo a decir, con 53 años, cuando, en el periodo anterior a la caída del muro, cuando Reagan empieza a sacarle pecho a la Unión Soviética. Sí. Y empieza la guerra de las galaxias, empieza una competencia, todos decían, ay, no, va a haber una guerra nuclear. Claro. Nos vamos a morir todos. Y no, no nos morimos. Y cuando fue la guerra del Golfo, no, porque va a venir Rusia con la ayuda de Irán, nada, no pasó nada. No va a haber tercera guerra mundial. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, no, que ahora van a bombardear los países promotores del terrorismo y se van a unir y van a ir en contra de Europa y van a invadir Europa y Europa va a ser un caos porque van a haber atentados en todos. No pasó nada. Lo que quiero decir, son crisis y las crisis son consecuencias de un descalcio, es como las placas tectónicas. Estamos en un momento de terremoto, pero las placas se están acomodando, se están acomodando a una nueva etapa. Lo fascinante es que lo estamos viviendo. Bien. Si somos conscientes y bajamos el nivel de angustia, vamos a poder analizar y como periodistas vamos a poder explicar con mayor eficacia si nos sacamos el miedo subjetivo y tratamos de ser objetivos de esa fascinación y conocer y tratar de entender qué es lo que pasa es informarlo con ese temperamento. O sea, no desde el... ¡Ay, puti, va a lanzar bombas atómicas en cualquier momento! Me recuerda lo que decíamos antes de la realidad neutral, ¿no? De cómo te tomás las cosas al fin y al cabo. Un apasionado de los conflictos, de la geopolítica, es apasionante. Otra persona llora... Está calado en las patas, claro. Sí, sí, sí. Tengo una visión, una consulta con respecto a este mundo tan fascinante que, bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí hay cosas de la política, de la economía, del mundo que son fascinantes, pero a veces siento que también lo feo es que sufre gente en el medio, que son las personas en la guerra. Eso que preguntás es importantísimo, es importantísimo. Mirá, justo hoy a la mañana venía reflexionando mientras caminaba por la calle y a veces me iba a pensar en la calle porque... Es demasiado, ¿no? Sí, te hace pensar, escucha la música y pensá. Si vos estás viendo que un nazi agrede a un ortodoxo judío, como periodista, ¿qué reportás? ¿Un incidente? ¿O tenés derecho a indignarte porque hay un turro nazi atacando a una persona por su identidad? Es mentira que el periodista tiene que ser objetivo. Hablábamos de la inteligencia artificial. Lo que nos distingue de las máquinas es que nosotros somos capaces, no solamente de tener sensibilidad frente a los hechos, sino también tenemos valores. Una máquina no tiene valores, tiene una programación. Frente al conflicto de Ucrania, y a mí me resulta muy difícil ser objetivo, ¿por qué? Porque Rusia invadió a Ucrania, porque hay masagres como la de Bucha, como la de Isium, hay edificios destruidos con civiles adentro por los bombardeos, porque Mariupol desapareció junto con 100.000 personas. Estamos hablando de 100.000 personas. Niños vivos. Ni han secuestrado niños, se los llevaron a Rusia. Y a mí me van a disculpar, pero yo no puedo ser objetivo frente a eso. A mí no me es lo mismo Auschwitz que la campaña de Rommel. No es lo mismo. Digo, la campaña de Rommel en África. No puedo escribir del mismo lugar la campaña de Rommel y hablar de tanques que hablar de las cámaras de gas de Treblinka. Sí, es que un periodista no es una máquina y la subjetividad te interpela. Yo quería, en este mundo, trayendo acá a la Argentina, y digo esto, a veces siento como que nosotros debatimos, nunca nos ponemos a debatir las cosas importantes acá. Como que hay veces que estamos tratando un poco de caer en estas discusiones internas que está sufriendo cada país. Y con esto que está en la guerra, estaba analizando, ¿y hay una posibilidad de que sea una oportunidad todo este contexto para la Argentina? Digo, lo del gas, lo del litio. Digo, o es una, también es parte de esto, de un discurso preparado como para eso. Sí, y lo perdimos. Oh, no me la conté, Nacho. No, no me la conté. Muy sencillo. Nosotros deberíamos haber tenido preparada la exportación de combustibles, tanto de crudo como de gas, de litio, antes de la guerra. Perdimos mucho tiempo discutiendo cuestiones como si se dice todes o todos. Perdimos mucho tiempo discutiendo si alguien tiene que ser definido por la entrepierna o por lo que tiene dentro de la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? El crudo y el gas se multiplicaron en su precio y nosotros recién ahí empezamos a invertir en vaca muerta. Claro. Es como los que compran Bitcoin a 60 mil dólares. Claro. Es como los que van a cambiar de dólares dentro de la corrida. El litio. Está pasando la moda del litio. Están descubriendo nuevos materiales, el consumo eléctrico se ha vuelto, y la fabricación de autos eléctricos, por ejemplo, se está volviendo muy caro y se está descubriendo que es muy contaminante. Y el litio, sí, es una buena commodity, pero se nos está pasando el tiempo. Los argentinos tenemos que entender que las cosas se tienen que hacer anteayer y la última. Como pasó en el 43, que la Argentina da un golpe de Estado a favor del eje, el mismo año que los rusos, los soviéticos derrotan a los alemanes en Kursk, y que Occidente desembarca no solamente en el norte de África, sino también en... ¿Normandina? No, en Sicilia. En Sicilia. En ese momento cambió el curso de la guerra. Y nosotros estamos coqueteando con Putin y con China en el momento en que Rusia no logra resolver el conflicto y va camino a ser un país paria, independientemente del resultado de la guerra. Bien. Y China, y sin nada les cuento, pues el nuevo hilo que voy a publicar este fin de semana, y donde China enfrenta la peor patada en el hocico que le podría haber pegado a Occidente, que es la cuestión de los semiconductores. Explícame eso, Nacho, por favor. Yo que me interesa mucho la tecnología. Vamos a explicarlo sencillo y va como anticipo. Ok. Ustedes saben que con la pandemia empezaron a faltar semiconductores y microchips. No es lo mismo un semiconductor que un microchip. El semiconductor son los elementos que se usan, además del microchip, para armar un circuito integrado. Bien. ¿Sí? Placas de video se fueron por las nubes. Se fueron por las nubes. Pero en el 2020 hubo una crisis. Sí. Faltaba, no se podían fabricar autos, no se... Empezaron a faltar. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos acaba de promulgar una ley y Europa hizo lo propio para... fabricar microchips en su propio territorio para solucionar un tema que es muy crucial. Que el 70% de los microchips son fabricados en Taiwán. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Es súper complejo, ¿eh? Sí. Son fabricados en Taiwán. Si China invade Taiwán, se acaba eso porque vos no podés robarte la cabeza del ingeniero. Claro, no. No podés. No podés ocupar las... No son chanchos que vos... Agarrás los chanchos y tenés los chanchitos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué está haciendo Estados Unidos con China? Descubrió cuál es el punto débil de China. Y dijo lo siguiente, a ver, ¿qué exporta China? 70% de sus exportaciones son de tecnología. Bien, sí. Hecho en China esto, esto también. Todo lo que nos rodea está hecho con chips. Todo. No solamente el celular. Y chips y semiconductores. Chips de Taiwán y tecnología china. Exacto. Bien. Si vos controlás la tecnología china, le controlás el 70% de sus exportaciones. Si controlás sus exportaciones, controlás su ingreso y, por lo tanto, su prosperidad. Sí. Entonces, dijeron, desde un cuaderno está cortado por una máquina que usa microchips. Sí. Digo, parece que no es tan evidente. La mesa es cortada y es almacenada por máquinas que usan microchips. El contador, que cuenta la plata, usa microchips. Todo usa microchips. Es más, si vos sos vegano, el papelito donde vos te dice que es vegano está hecho gracias a los microchips. Igual que la bolsa, igual que el dinero. No hay forma de escapar. Se están escuchando ahora en YouTube por Urbana VA. Es todo por microchips. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hizo Occidente en realidad? No solamente se trata de que Taiwán controla el 70% de los microchips. Sí. Hasta el 95% lo completa Corea del Sur. Sí. Sí. Japón y Estados Unidos. O sea, China tiene un 4% de la fabricación de los semiconductores. El 88% de los semiconductores los controla Estados Unidos, Texas Instruments y Japón. Bien. Queda algo. El software. Sí. Para... El Word, Excel. No, no. El software para los microchips. Ah, ok. ¿Quién lo controla? En el funcionamiento. Estados Unidos. Silicon Valley. Estados Unidos. Bien. ¿Quién controla las patentes? El 90% son de Estados Unidos o son de Japón. ¿Quién controla el mercado para producir las máquinas de litografía avanzada que fabrican los microchips? Estados Unidos. No. ¿China? No. Ya me perdí. Japón. 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 Ya me perdí. Y las más avanzadas, Holanda. Bien. Esto que estoy contando es, hoy China no controla lo que es el insumo básico de su tecnología, que son los semiconductores y son los microchips. China dependiente, a full de Occidente. El 50% de sus importaciones anuales son chips. Qué lindo. 49%, me equivoqué. Entonces, Occidente le acaba de poner a China un cepo por el cual no puede adquirir chips, así como lo escuchan, avanzados. ¿Qué significa esto? Que la producción de tecnología china va a quedar retrasada respecto a lo que producen otros países. Ya era ahora. Wow. Entonces, le acaba de pegar un golpe en el hocico y dejó que China siga peleando con Taiwán y le dijo, vos seguí peleando, pero a Taiwán sabés que no la podés tocar porque te quedás sin producción y sin exportación. Porque no solamente exportación, es también producir. Es como una apretada. Claro. Fuerte. Al mismo tiempo que hizo una política de producir en su propio territorio, tanto Estados Unidos como Europa. Uno puso 50.000 millones, el otro puso 60.000 millones, 50.000 Estados Unidos, 60.000 para invertir, para hacer fábricas de chips, de microchips. Bien. Y para terminar, ¿qué es lo que le prohibieron el acceso a los microchips de alta tecnología? Esta fábrica, que yo les contaba, hay una fábrica en Holanda que fabrica unas máquinas, un microchip, es básicamente un silicio. Sí. Un poquito así, chiquitito. Impresos en 6 nanómetros, ahora están en 6 nanómetros, o sea, 20.000 veces, son más chiquitos que el virus del COVID. Mirá. Es un tamaño ínfimo. Esa tecnología necesitas unas máquinas especiales que solamente se fabrican en Holanda. En Holanda. A Holanda a Estados Unidos le dijo, con esta nueva ley, quedan prohibidas las importaciones a China. El holandés le dijo, ¿por qué? Porque el software que vos usás es norteamericano, porque el servicio que vos usás para el correo norteamericano, porque tu servicio financiero es norteamericano, y mi ley dice que si vos usás algún servicio norteamericano, no podés exportarla a China. Y corolario de esto, tiene una implicancia militar también. Porque vos, está bien, China podrá fabricar licuadoras y lavarropas con chips menos avanzados. Pero fabrica cosas militares, ¿no? Pero, si vos querés fabricar un avión o un misil hipersónico que tiene que hacer millones de cálculos por segundo para mantener el curso, necesitas los chips avanzados. Hoy China ya no puede tenerlos, y no tiene tiempo de desarrollarlos. ¿Por qué? Por lo que contamos antes. Porque las patentes son ajenas, porque no tienen las máquinas para producirlos, porque no tienen los chips, porque no tienen el software. Por eso los tienen que importar y ya no pueden importarlos. Entonces, eso explica por qué Estados Unidos lo apuró y le dijo, vas a invadir Taiwán y China no invadió. ¿Vas a apoyar a Rusia en Ucrania? China no. Y eso es como que loco cómo todo está relacionado. Sí. Que loco también cómo estamos escuchando una mirada diferente. Me siento como una clase en la facultad, la verdad. Sí, sí, sí. Pido que estoy acá en la radio. Pero, ¿ustedes creen que fui yo el que descubrió esto? Y es otro punto interesante para que ustedes entiendan cómo funciona el periodismo hoy. Sí. ¿No ven de contarlo? No, es que a mí alguien me lo contó. O sea, alguien me dijo, Miguel Brug, que es un tipo que sabe mucho en Oxford, me dijo, ojo con los microchips, investiga por ese lado. O sea, yo soy el resultado de un montón de fuentes y de personas y esa es otra de las relaciones interpersonales. Esas son las redes. Eso también es las redes. Somos todos iguales. Entonces, mi fuente me manda un mensaje y me dice, ojo por ahí, ¿ustedes creen que yo inventé esto? No. A mí me llegó. O sea, y en ese sentido, las redes, a diferencia de los medios antiguos, son redes neuronales. Ok. Somos todos neuronales. Que yo esté brillando en este momento no significa que sea yo. Significa que yo soy el, por ahí. El vocero. El vocero de un montón de otras neuronas que funcionando como fuentes, como dato o como apoyo económico, también que es importante. Sí. Hoy permiten que yo les pueda haber contado lo que les conté y ustedes hayan aprendido algo, pero, y a su vez ustedes se ponen en otra parte. Lo vamos a contar. Exactamente. Lo estás escuchando vos que nos estás escuchando acá en Urbana. Y esto también es parte de este proceso de ideas complejas que a medida de, en este caso, su profesión o espacios como este, tratar de agarrar esas ideas complejas, lejanas, del microchip a cuestiones simples para que la gente trate de entenderlo y relacionarlo. Entonces, en esto que hay en esta división completamente diferente a la que venía pensando, yo estoy como en un mundo nuevo, Estados Unidos cada vez está en conflicto, las pelotas, ¿no? La UTI ahora se va a... Ya voy a revisar las fuentes que estaba... No, a ver, el mundo siempre fue multipolar. Antes Estados Unidos controlaba el 50% de la economía mundial, estamos hablando de los años 90, la mitad de los intercambios mundiales en Estados Unidos, o sea, sí, Estados Unidos está cediendo espacios, lo que no significa que esté decadente. Gran Bretaña era la principal potencia mundial y hoy sigue siendo una potencia mundial, pero cede su lugar. Lo que muchos creen, hay mucho anti-occidentalismo. Sí, hay como una mirada de Europa se está quedando viejo, yo lo hablaba con él el otro día decir, como que es un... si vamos a las modas, a lo que se está imponiendo... TikTok, el K-pop, se viene el otro bloque, se viene... La música, hoy en día en Europa escuchan música de acá, entonces es como decir, y te lo venden en un... cada vez tiene menos poder, es un continente viejo. Las pelotas, como dijiste, sabés que el tango es un producto de la música nativa mezclada con algo de España, con la polca de Europa oriental, tiene elementos franceses y tiene hasta del candombe africano. Estamos hablando del inicio del siglo pasado. La transculturización es un proceso propio de la migración que antes era física, pero hoy la migración es digital. O sea, que podamos acceder al K-pop subcoreano que... A mí no me gusta, porque un montón de gente le gusta, y esa gente va por ahí a hacer música y ya incorporó eso, pero es parte de la migración digital. Es más, yo escribo tomando elementos de... no sé, el otro día leí a un árabe, escribía bárbaro, y está bueno esto que... y yo voy tomando cosas. El mundo se volvió intercultural y la multipolaridad existe hace muchísimo tiempo. La globalización no es mala. No, a ver, si la Unión Europea... ¿Qué tiene de malo globalizar una cultura? ¿Qué tiene de malo que uno pueda... Miedo. Ahí es donde empieza el nacionalismo o el regionalismo. Ah, no, porque van a tocar mis valores. ¿Qué valores, Salame? Si vos vivís en Argentina, son un puré de culturas. En la forma de hablar incorporás de un montón, de todo el mundo. O sea, no solamente de Occidente, elementos... Árabes. Árabes. Guaraníes. Sajones, guaraníes. A ver, ustedes están hablando conmigo, yo tengo sangre española, italiana, holandesa. Sí. Y toba. O sea, somos todos café con leche. ¿Qué se asustan? ¿Cuál es la pureza? Somos todos café con leche. Sí, igual la misión. Más nosotros que estamos condicionados por la inmigración de, como dice, de todos lados. Y somos migrantes, aparte, hay argentinos en todo el mundo producto de la crisis. Lo que produce, y esto es antropológico, el miedo viene de lo desconocido. ¿Sí? Entonces, David Strauss, lo han estudiado en el CBC. Como les decía el otro día, muchachos, que viene la incertidumbre. Claro, la incertidumbre produce miedo, y a su vez, volvemos a la guerra de Ucrania. Aparecen los líderes que proponen poner un orden estricto, entre tanta confusión, con gente con tanta angustia, y entonces aparecen los Trump, los Bolsonaro, los Putin, el modelo chino, diciendo, no, frente a este caos te propongo un orden estricto. Volvamos al orden. Y en realidad el caos también es parte de la transformación. Si vos cerrás el caos creativo, también estás matando la posibilidad de crear algo nuevo. Pero como mucha gente no tolera eso, y yo los entiendo, porque yo los entiendo, a mí también me da ganas a veces de que venga a ir y ponga un poco de orden. Pero después se me pasa y me doy cuenta que si hubiese un orden, quizás viviría más tranquilo hasta que se me ocurra proponer algo nuevo. Ahí me van a caer con palos en la cabeza. Y eso es lo que está en juego hoy. En el conflicto de Ucrania contra Rusia es un partido del orden, un orden estricto que es Putin, una defensa cooperativa y una rebeldía frente a la violencia que propone ese orden, que vendría a ser Ucrania. Si uno analiza, es un juego que me gusta hacer mucho en las redes, los que apoyan a Putin son los partidarios del orden. Y los que apoyan a Ucrania, no. Es muy raro, pero se repite ese esquema. Ayer me dijeron en la facultad que Rusia estaba tratando de frenar a Occidente en su avanzada imperialista hacia China. ¿Qué? Lo que dije yo. ¿Qué? Exactamente. Estaba presente. Rusia lo único que intenta hacer, cuando en el 2014 se produce el Euromaidán, que fue una rebelión. Una locura. Una locura que, porque los ucranianos se querían acercar a la Unión Europea y eventualmente a la OTAN para imitar lo que había pasado en Eslovaquia, en Polonia, en Bulgaria y en Hungría, por ejemplo, que al hacerse más europeos, más occidentales, tuvieron mejor desarrollo, tuvieron un mayor desarrollo y un mayor bienestar. Rusia empezó las reformas de mercado, pero enseguida apenas subió Putin en el año 2000, cambió el capitalismo por un capitalismo de oligarcas, ¿sí? Donde, debajo de esa idea de orden, estableció como un feudalismo económico donde le daba una parte de la economía a cada... No hay democracia en Rusia. Y es una democracia muy limitada. Muy diferente. Así funcionaba en Ucrania. También había oligarcas. De hecho, los oligarcas apoyaron la llegada de Zelensky con dinero. Es verdad. Pero Zelensky dice, vamos a dar la vuelta, nos vamos a acercar a Occidente. Y Putin lo que frenó, en realidad, no fue un avance hacia China, frenó una invasión de Putin, que lo que no quería es que esa avanzada de Occidente cultural, económica y filosófica se acercara definitivamente a las fronteras de Rusia. Porque hasta ese momento, Viro Rusia y Ucrania habían frenado, se frenó en Polonia, en los países bálticos, y no pasaba a Rusia. Pero qué mal ejemplo hubiese sido, para el estilo de gobierno de Putin, que en Ucrania triunfara la occidentalización y que encima viviera mejor. Porque lo que en realidad afectaba, amenazaba, es un estilo político que proponía Putin y su grupo de referencia. Eso es lo que para mí provoca la guerra. Se le cae el relato. Ni los biolaboratorios, ni frenar a China. A ver, en última instancia, la alianza entre Rusia y China es porque comparte modelos políticos en el mismo sentido que Taiwán. Es frente a China, lo mismo que Ucrania frente a Rusia. Es la idea del capitalismo con democracia, con diferentes partidos políticos, frente a un poder, a un territorio anexo, que puede haberse amenazado por la occidentalización que ya atravesó Taiwán y que fue exitosa. Nos puede gustar o no, pero el ingreso por habitante de Taiwán es mayor, mucho mayor que de China. En este, acá en Identidades nos escuchan muchos chicos. Un montón están completamente interesados en esta vida de intentar analizar y comprender el mundo que nos rodea. Y más allá desde lo micro, sino también a esto macro. ¿Por qué es importante que nosotros, como esa idea de, bueno, no, el ciudadano común no tiene por qué involucrarse en el tratar de entender? ¿Qué me importa a mí lo que está pasando en Ucrania, en China, si yo vivo en Argentina y cobro en pesos? Yo cobro en pesos, ¿qué importa? En este sentido decir, y bueno, y no solo eso, sino el por qué es importante, además agregar el decir, ¿por dónde empiezo? Porque no podés solo agarrar, empezar a buscar una noticia en la tele. ¿Por dónde se empieza? Porque esto va de un lado, estoy interconectado, viene del pasado. ¿Cómo haces? Si no aprendes a cocinar, vas a depender siempre de los cocineros. Si vos no analizás, vas a tener que comprar análisis hechos. No solamente en cuestiones de relaciones internacionales, sino en la vida en sí. Y como el cerebro es un músculo que se ejercita con el entrenamiento, no solamente es importante analizar para comprender, sino para tener una actitud de libertad intelectual frente al resto de los procesos de la vida. Si vos decís, a mí no me afecta, bueno, si pensás que no te afecta, no te quedes en la idea de que no te afecta, averigua si realmente te afecta. Interesate, hace que tu curiosidad tenga algún destino. No, no, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? A mí me encanta explicarlo en metáforas porque ahorro palabras. Ahora, vos podés comer comida fast food, igual que ideas fast food, ideas preconcebidas que resultan muy agradables, porque vos las agarrás y ya está, listo. O tomar el trabajo de nutrirte con platos que son más elaborados, que te llevan más tiempo preparar, pero que en definitiva te van a hacer mejor a tu organismo. Lo mismo pasa en el campo intelectual. Si vos te dicen, no, Occidente es malo, Rusia es malo, China es malo, vos agarrás cualquiera de las tres ideas fast food, la incorporás, empiezas a repetir como un loro y te vas a quedar cómodo, lo que si no te vas a nutrir intelectualmente. Te averigua, antes de tomar una postura, quién es el que cumplió los tratos, los contratos, los tratados, quién invadió, cuáles son los motivos y toma una postura. Yo tengo una postura en contra de la invasión. Ahora, si vos en tu análisis llegaste a la postura contraria, vas a tener mi respeto porque fue producto de un proceso intelectual. Ahora, si me repetís como un lorito y yo te voy a mirar y te voy a decir, ok, de la misma manera que una persona sana, mira a una persona ultra obesa que se alimenta de McDonald's y le dice, ok, quién está mejor, quién tiene más salud. Salud intelectual. Bueno, le estamos metiendo 1547, nos estás escuchando acá por Urbana, estamos en Identidades. Entonces, creo que llegó el momento de hacer una pregunta también, nosotros tenemos esa pregunta insignia, digamos, acá en Identidades, que se la hacemos a todos los invitados. Cuando nace Identidades, lo que más nos importa es que cada persona que pasa por acá cuente su identidad, qué es lo que le gusta, cuál es su pasión. Si yo te pregunto a vos, Nacho, qué es eso que realmente te hace feliz, puede ser, tirando a un ámbito más en lo personal o a lo laboral quizás, qué es eso que te convierte en lo que sos, esa identidad. ¿Quién es Nacho Montes de Boca? Hay que ser un 4x4. Cuatro horas, cuatro horas dedicadas a la familia. Cuatro horas dedicadas a trabajar. Cuatro horas dedicadas a aprender. Y cuatro horas dedicadas a ser humano y divertirse. Eso es lo que a mí me define, ser un 4x4, porque creo que si sos un 4x4 no podés llegar al lugar que vos quieras, al que te imagines, y no te frena ningún obstáculo. Guau, qué lindo. Y así tan resumido, el 4x4, ¿no? Me encantó. Lo acabo de inventar, eh. El equilibrio. Bueno, para eso sos escritor, publicaste libros, ¿no? Cinco libros. Cinco libros. ¿Todos de historia? Todos de historia porque creo que la historia es el oráculo que adivina el futuro. Guau. Todo está escrito en la historia. Todo está repito y todo se explica. Es lo que decía la OT hace un rato. Yo soy consultor en decodificación, ¿no? De cómo el pasado, las historias ancestrales de nuestra familia, nuestra propia vida, modifica nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y hablamos de esto, que en el pasado se crea el futuro. Exactamente. Y Freud decía que el presente es un pasado historizado. Guau. Entonces, vos ahí tenés, todo lo que está pasando hoy ya está explicado. Está explicado. Y todo lo que puede pasar está previsto. ¿Y a dónde vamos, Nacho? Dos preguntas serían. ¿A dónde va el mundo en esto que acabas de contar? ¿Va a haber Tercera Guerra Mundial? ¿Va a haber Invasión a Taiwán? ¿Qué pasa? ¿Va a haber Guerra Fría? ¿Y qué pasa en Argentina que está en elecciones? ¿A dónde vamos como mundo y como país? No tengo la más mínima idea de dónde lleva este río. Pero bueno, sigamos navegando. No tengo ni idea. La verdad es que no me gusta hacer predicciones. Y respeto a Nostradamus, Solorio Parravicini y los otros proyectos. Sí. La Argentina, ¿dónde va? La Argentina está en un momento de cambio tan grande como el de 1930. Está en una instancia que tiene que elegir si sigue en un modelo populista o se adapta a modelos que han tenido más éxito objetivo con políticas de mercado. No es una opinión ideológica, ni siquiera es ideológica. Es que si vos ves los resultados del populismo versus los resultados del capitalismo y la realidad es que hoy los países con menos crisis son los capitalistas. Bien. Lo tiene que definir y tiene que definir el lugar del individuo respecto al Estado y a los demás. Ok. Si el Estado va a seguir siendo un padre o se va a emancipar y va a dejar esa adolescencia, la sociedad y los individuos. Sí. Esa adolescencia que si no es quejosa del Estado es dependiente. Bien. Es hora de madurar y Argentina tiene que madurar o desaparecer. Si no madura, ¿desaparece? Desaparece y se va a convertir en un Estado fallido como tantos otros que puede seguir en el tiempo hasta que madure. O sea, no queda. No hay otra. O sea, si es ahora o nunca. El fondo ya está. O sea, de acá es... Sencillo. O maduro o madura. Ok. Va a madurar, ¿no? Yo creo que sí. Si no, ya seríamos Venezuela y no lo somos. ¿Venezuela puede dejar de ser lo que le está sucediendo en este momento? Va a ser muy difícil. ¿Hay gente que quiere que le vaya bien a la Argentina? Digo, en el plano internacional. No. Sí, no. O sea, algunos países sí. Claro. Hoy dicen, como hay una postura de Estados Unidos necesita un control sobre América Latina. Por una cuestión de este planeamiento geopolítico. Por eso contribuye a... Estados Unidos necesita dos cosas. Materias primas y mercados. Sí. Los países como Rusia y China necesitan materias primas. Mercado no, porque no producen en el caso de Rusia. Sí. Y en el caso de China, bueno, sí, podría ser un mercado para sus productos, pero no son muy cuidadosos a la hora de mantener el poder de compra. Ok. Pasó acá y pasó en el resto de América Latina y en África. No puede generar condiciones de crecimiento objetivas porque los hombres tienen a deudas increíblemente costosas. Las deudas con China son mucho más caras que la... China quiere que sus socios sean países pobres. Necesita que sean países subalternos. Subalternos, ok. O sea, el mismo... Si uno aplica el mismo patrón del colonialismo decimonónico, es el mismo patrón. O sea, países sujetos por una deuda más una presión económica, militar y política para que se mantengan al redil. Occidente también, pero con otras herramientas. Porque necesita mercados con mayor poder de ingreso y que tengan ciertos mecanismos de transparencia, que ninguno de los países autocráticos propone, como para que los intercambios se adapten a su sistema. O sea, para que sean compatibles. Dicho de otra manera, si vas a invertir, que no se te vaya el 20% en coimas. A China no le jode, porque te sube un poco, te sube el 20% el precio, entonces se recupera la coima. En cambio, Occidente tiene normas que son de eficiencia. Y esa norma de eficiencia no existe del otro lado. La norma del otro lado es de imposición y de control. Son dos modelos. Por eso digo, el capitalismo cree en la eficiencia. La autocracia cree en la imposición. Y eso es lo que se está negociando hoy en la sociedad argentina, en las elecciones que vienen. Nacho, en este momento, ¿nos gobierna el FMI? Nah. ¿No? Le tironeamos el brazo, porque si Argentina entra en default, quiebra el fondo. ¿Qué pasa ahí? No. Somos la principal fuente de deuda y de problemas para el FMI. Ya no quieren saber más nada ellos con nosotros. O sea, le debemos más nosotros que Ucrania. A la mierda. Y somos más riesgosos a la hora de pagar que Ucrania. Más riesgo país. Entonces, ahí, lo que están pidiendo, a ver, pensemos que le debemos 45 mil millones sobre 300 mil. O sea, hoy lo que nos gobierna no es nadie. El problema de Argentina es la anomia. La anomia. Uy, eso. Me hubo la facultad de la anomia. ¿Quién era? Durgen. Durgen. El problema es que al no haber un gobierno, el gobierno tiene también esa, es una palabra que también habla de timonear una situación. No tenemos un rumbo definido porque estamos en medio de un descalce en donde se tiene que definir entre un modelo populista o de mercado. Yo no invertiría nunca en Argentina hasta que se defina esto. Por eso estas elecciones son cruciales. La indefinición. Son cruciales. Si se sigue con el modelo populista centrado en el peronismo o se empieza a renovar hacia una apertura de mercado que, bueno, hay grupos de junto por el cambio que lo tiene, Miley lo propone, con diferentes métodos, con diferentes tiempos. Pero esos serían los dos grupos. Y después está a la izquierda que hace ruido. Siempre es muy importante tener conversaciones cruciales y creo que esta fue una conversación crucial. Definitivamente. Estamos muy contentos. Ese tiempo que tanto teníamos se acabó. Estamos muy felices de que hayas venido, Nacho. Espero que hayas pasado como acá. Un gustazo haber venido. Me encantó. ¿Te gustó, Nacho? Sí. Así que agradezco. Fue un placer tenerte increíble lo que sabés. Bárbaro que le des crédito a tus fuentes. Pero yo no vi a nadie más que a Nacho acá. Salió de tu mente, de tu corazón. Nos has hablado. Nos has contado. Y bueno. Sí, esperamos haber podido seguirte el ritmo. Tratar de hacer las preguntas adecuadas. Paren. Yo les dije, cuatro horas son para aprender. Sí. Uno tiene que asumirse como un completo ignorante, pero muy curioso. Yo no sé más que ustedes. Bien. Quizás empecé antes, pero ustedes van a saber mucho más que yo. De eso estoy seguro, porque ustedes empezaron y van a hacer una evolución. Yo ya soy mayor que ustedes, pero seguramente ustedes van a llegar mucho más lejos que yo. Así que el que tiene que agradecer soy yo. Firma Sócrates. Muchísimas gracias, Nacho. Qué linda frase. ¿Frasa para terminar el programa? Sí. Gracias a vos que nos escuchaste, que nos marcaste. Gracias a vos que te mudaste junto a nosotros a Urbana. Que esta nueva etapa sea con todo. Sí. Y que sea una etapa de transformación y evolución. Chau, chau. Que tengas un lindo viernes y un buen fin de semana. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Identidades. Bueno, gracias, chicos. Me tengo que ir corriendo porque... No, gracias, chicos.